Hola gente bienvenido a este canal bienvenidos a un nuevo video hoy les traigo un nuevo episodio de la serie de minecraft en el cual vamos a ir a una mina a una cueva a buscar minerales Y gente se habrán dado cuenta de que en la miniatura he puesto mi skin ahí como una render así que se ve bastante bien y eso me lo ha hecho una persona y que quiero que lo vayan a seguir de verdad o sea de corazón vayan a seguirlo Están sus redes sociales en la descripción está su canal de youtube que tiene un canal está su instagram y está su twitter vayan allá apoyenlo por favor dejen un comentario de que van de mi parte Y me encantaría que lo apoyaran porque la verdad está haciéndonos un favor a todos los del canal y un favor con esto de las render banner y diseño Y bueno ya que estás por instagram recuerda ir también a mi instagram que estará aquí abajo en la descripción también vas a mi instagram me sigues Y además recuerden comentar muchísimo que si comentas bastante te puedes ganar un saludo en el siguiente video como las 4 personas del día de hoy así que comenta bastante y pues te podrás llevar un saludo en el siguiente video Bueno gente estoy súper emocionado la verdad primero me voy a ir a craftear por acá un cubo y dirán Daniel oye pero porque se ve así tan increíble Bueno ya tenía un cubo eso es increíble pero lo que decía que porque se ve así tan increíble gente recuerden que ayer he subido unas shaders para minecraft Y estoy usando la mejor shader de minecraft que estaba ahí así que nada se ve bastante bien se ve increíble o sea a mi me encanta Miren el sol súper realista hermano la iluminación y todo Si a ustedes les gusta este shader pueden ir al video anterior para que lo descarguen sin ningún problema está gratuito o sea se ve todo súper bien Pero eso no es el caso del día de hoy el caso es que primero me han dicho que me quitara lo del hechizo este que nos hicieron el mal presagio con algo de leche Así que nada vamos a ver si le podemos quitar eh bueno sacar leche a las vacas vamos a ver como es esto leche y ahora ya podría beber leche así Eh a ver si sería así increíble nos hemos quitado el mal presagio el mejor ese suscriptor es un crack También las alimentamos porque hay que ir a las alimentando poco a poco gente a ver si ya las alimento ahí bueno le he dado más de lo que le tenía que dar pero no pasa nada Eh ya las he alimentado así que ahora sí nos vamos a buscar una cueva una mina que sería lo que hemos venido a hacer el día de hoy O sea de verdad yo sigo impresionado o sea como minecraft un juego de cubos sin gráficos puede tener un shader de esta manera tan increíble Mira las estrellas mira las nubes mira la iluminación hermano que es que se ve increíble Bueno nada ahora sí vamos a ir a buscar pues como les he dicho una mina primero nos deberíamos llevar algo de panes Eh si vamos a ir a buscar algo de comida rápidamente vamos para arriba buscamos algo de comida gente y ya pues iríamos a la cueva que les he comentado Y como les he dicho gente vayan de verdad al canal de la persona que nos ha hecho las render o sea al canal al instagram a todo o sea para que lo apoyen se suscriben Y es que es un crack o sea la verdad ha hecho nos va a hacer varios diseños nos va a estar haciendo varias render por eh pues un tiempo Así que nada vayan a apoyarlo que está bastante bien guardamos aquí las cosas varias en este en este cofre Así que nada ya después de guardar todo esto pues ya nos iríamos a hacer nuestra mina así que nada como les digo pues de verdad me haría mucha ilusión que vayan y le dejen un comentario a esa persona Porque la verdad es un crack o sea nos está apoyando nos está ayudando en el canal y pues nada estará haciendo algunos diseños por ahí Así que nada pues vayan a apoyarlo vayan a dejar un comentario si pueden sin ningún problema van comentan y estaría bastante bien o sea me haría bastante ilusión Además los cofres los tenemos que ordenar en algún momento eh o sea los cofres están súper desordenados Bueno y mientras nosotros seguimos aquí eh no puede ser que he guardado el carbón hermano no puede ser que he guardado el carbón y yo sin antorchas Daniel no puede ser así Vale ya estaría tenemos un stack completo de antorchas gente y si no han visto el video anterior eh vayan a verlo que fue donde empezamos con los encantamientos Incluso aquí le falta un poco de iluminación a esto eh aquí una y aquí otra eh porque aquí le falta iluminación Vaya no encuentro fallas en su lógica Vale nos encantamos esta hacha con aporrear 2 eh la verdad no tengo ni idea de que es ese encantamiento no sé si sea bueno si sea malo eh la verdad nunca lo había escuchado Y por acá vamos a ir que había una mina por acá vamos a ir alumbrando un poco que la verdad hay que aprovechar de que tenemos los shaders o sea me encanta como se ve eh la iluminación Esto es hierro si esto es hierro bro o sea con la iluminación esa se ve increíble o sea hermano es que es que me pasaría días jugando minecraft con este con estos shaders O sea me encanta jugar con shaders y espero que ustedes también leo bueno 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 que viene aquí Paco 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 Calma Paco Calma Y nada vamos a empezar a bajar así eh bloque por bloque a ver que nos conseguimos a ver si conseguimos algo interesante Por cierto me estoy quedando sin pico de diamante pero bueno poco a poco ya nos iremos mejorando los picos y todo eso Así que nada espero que le den bastante apoyo este creo que es el capítulo número 16 o no 17 por ahí creo Así que nada ya llevamos bastantes capítulos en la serie muchas gracias a todos Y nada quiero que les sigan dando apoyo porque si no dan apoyo hermano yo no sé que hacer o sea Ustedes dan apoyo y a mi me motivan a seguir subiendo contenido me motivan a seguir subiendo contenido largo Eh además pues nos divertimos todos juntos eh me siguen invitando a series como la de conejos y land que le dan un apoyo increíble ¿Dónde me he caído? No tengo ni idea A ver calmémonos todos aquí hay un mismísimo lago en esta mina o no sé si una mina o qué Bueno 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 aquí gente está peligroso porque hay un montón de agua aquí no tengo ni idea porque o sea no sé ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Nunca me había tocado algo así gente o sea ¿Cómo puedo salir de acá? Eh a ver si por allá podemos salir o hay algo pero yo creo que no o sea bueno sí aquí salimos Salimos así que perfecto creo que esto es una mina o una cueva no tengo ni idea de dónde estamos hermano no veo nada Pues nada vamos a seguir abriendo un poco por acá eh a ver qué nos conseguimos no sé dónde estoy Eh como les digo no sé qué es esto no veo nada eh vamos a ver si logro alumbrar o iluminar un poco más para que ustedes vean Eh vale 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 estamos en una mina no sé de dónde ha salido tanta agua pero bueno nosotros seguimos bajando Porque pues no hemos conseguido nada así que nada tenemos que bajar vamos a ver qué nos conseguimos Y yo creo que haré un corte y volveré cuando haya encontrado algo porque si sigo bajando aquí 10 horas Eh sería el video infinito y además nunca conseguiríamos nada así que lo interesante es conseguir cosas Algunos centímetros más tarde Bueno aquí 748 horas eh picando hacia abajo no consigo nada o sea por favor que alguien me explique Ah por cierto gente hemos adelantado algo fuera de cámara bueno ya eso lo dejaremos para la explicación Cuando nos toque grabar conejos y land que la verdad le están apoyando muchísimo y pronto se va a venir el segundo episodio El tercero el tercero no el segundo Daniel el segundo ya lo subiste hermano Yo no tengo ni idea pero no sé ni en qué cap estoy hermano voy a activar las coordenadas porque no sé en qué cap estoy Y tú verás como de repente eh a ver dónde está la dificultad eh no dificultando dónde están las coordenadas Eh coordenadas coordenadas mostrar coordenadas en qué cap estoy hermano en la 11 Estoy en la capa no estoy en la a ver si estoy en la capa 11 gente nada vamos a empezar a picar así a ver si conseguimos algo Porque hemos venido pues a minar eh así que nada espero conseguirme una cueva o algo así por estos lados Y nada en la capa 11 ya pues podríamos conseguir hasta diamante gente o sea si conseguimos diamante el día de hoy Yo me iría más que contento y más que feliz y bueno impresionado increíble con todo el apoyo de la serie Vale vamos a ponernos aquí eh piedra en el inventario nos equipamos aquí la piedra vamos a tapar la lava un momento Porque yo no me quiero quemar bro o sea la lava con estos shaders la lava con estos shaders es que así da gusto jugar y todo Es que así tú me dices oye Daniel ponte a grabar Minecraft y yo le digo si no es con shaders no Pero cuando veo los shaders me dan unas ganas de jugar automáticamente increíble Pues nada conseguimos lava lápiz lazuli un poco pero poco más gente o sea por ahora no conseguimos más nada Quiero conseguir algo de hierro algo de diamante algo de oro también que sería bastante interesante Para pues ir mejorando un poco más en la serie y para pues empezar a equiparnos un poco mejor las cosas Eh pues mejores armaduras y todo eso así que no sé cuándo se vaya a terminar esta serie por ahora Yo creo que todavía no he pensado en terminarla pero ah por cierto este es el primer episodio de la serie en 2020 Gente o sea ya habíamos subido eh la serie pero en 2019 ahora ya estamos en 2020 Pero tampoco me cuentes tu vida A ver picamos aquí algo de redstone algo de carbón que también hay por acá que está bastante bien Así que nada nos llevamos todo esto eh nos llevamos aquí también bastante redstone que está muy bien Eh carbón que también me interesa bastante pues porque carbón no es que estemos de sobra Ojo que también encontramos hierro eso está súper bien y ya estamos en la capa 9 así que nada Eh quisiera subir a la 12 que es la de los diamantes a ver si conseguimos algo de diamantes Pero eso ya sería luego de picar todo este hierro y todo este carbón que está bastante bien Vamos a iluminar un poco por acá para que ustedes vean Y nada o sea aquí tenemos hierro como les digo tenemos carbón Eh bastante hierro incluso bastante hierro me gusta eso Y redstone también hemos conseguido igual lápiz azul y también ya nos faltaría solamente conseguir algo de oro Algo de diamante y yo creo que ya o sea ya pues más minerales así no es que haya o sea A menos de que consigue esmeralda pero si consigue esmeralda yo creo que me iría de la serie de una vez O sea tú te imaginas que consigue esmeralda que eso yo no lo consigo jamás y nunca Joder que gran historia tío me emocionaba y todo macho Vale tenemos algo de carbón que está bastante bien eh nos llevamos por aquí algo de carbón Eh no sé cuánto carbón tenemos ya eh creo que también el shader cambia un poco los sonidos de las cosas ¿no? O sea con por ejemplo con la experiencia cambia el sonido de la experiencia al recibir el carbón Eh pero no estoy seguro si es del shader creo que es del shader porque pues no tengo más nada así que tiene que ser el shader ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno 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 ya va calma calma Ustedes dirán ¿Qué hablas Daniel? Eh acabo de escuchar un sonido que no tengo ni idea es muy curioso pero creo que es una cueva que he encontrado Vale sí gente conseguimos una cueva ese sonido ha sido muy curioso o sea no sé si habrá salido en la grabación Creo que no se escuchará pero o sea ha sido muy curioso ese sonido de la cueva o sea ha conseguido la cueva Ha sonado un tulum pero pero bueno no sé qué es eso y mi imitación del sonido fue horrible también Tiramos agua hacia allá vamos a esperar a que se vaya secando un poco más eh la lava Eh a ver si caemos un momento aquí eh secamos todo esto y creo que no hay absolutamente nada eh O sea como no haya nada aquí yo es que lloraría bro porque acabo de bajar acabo de bajar para absolutamente nada Es en serio increíble A ver escucho zombies aquí hay algo de hierro que está bastante bien vamos a aplicar eh todo el hierro Eh pues nada sería un poco más de hierro también para el inventario y quiero ver si consigo diamante gente O sea la verdad eh mi idea es conseguir diamante el día de hoy pero pues no estoy seguro si lo vayamos a conseguir Eh porque yo tengo una suerte que vamos que yo creo que le das el móvil a un niño de 5 años y tendría más suerte Y conseguiría diamante en el segundo episodio pero yo yo no soy así yo no consigo nada de diamante Vamos a seguir por este lado que era por donde nosotros veníamos antes así que nada iluminamos un poco Eh a ver que tenemos por acá pues mucha lava mucha lava es lo que tenemos así que ponemos aquí el agua Eh quitamos un momento el agua para ver que tenemos hacia aquel lado Eh creo que aquí hay algo de hierro gente vamos a iluminar Eh si aquí hay algo de hierro que está bastante bien igual pues ahí está un poco incómodo Pero vamos a ir quitando un poco esto para ver si conseguimos diamante que es lo que hemos venido a buscar Eh tenemos aquí también bastante hierro bueno se me quema el hierro se me quema el hierro y todo hermano Ay que nos quemamos casi que nosotros eh aquí no iba a ser el hierro lo que se iba a quemar sino nosotros hermano Eh de Dani 19 se iba a quemar Bueno 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 y más hierro hermano o sea más hierro tenemos bastante carbón ya de sobra Vamos a tirar aquí un cubo eh a ver si pues vamos tirando el cubo de agua para que vaya esparciendo un poco más Eh ponemos aquí antorcha para ver si conseguimos eh diamante que es lo que queremos conseguir Ojo que por aquí parece que va a haber algo no tengo ni idea quizás no haya nada Pero pues no sé o sea parece que hay como otra entrada a otra cueva no sé que es eso Eh iluminamos eh iluminamos vale zombies zombies eh así que pues bastante Fácil o sea no es tan difícil matar zombies eh ya tenemos un poco más de experiencia Se recuerdan cuando empecé a jugar eh minecraft aunque muchos me seguirán ya de después Pero cuando empecé a jugar minecraft eh o sea yo ni sabía como matar eh un zombie un creeper Y les tenía miedo y pues ahora ya estamos ahí todos tranquilos nos hemos adecuado un poco más A los controles y nada por aquí pues tenemos un poco más de hierro no tenemos más diamantes por ahora Así que nada picar carbón hierro y esas cosas que están bastante bien y ayudan bastante a la serie Últimamente es como que me da igual ya lo que dura el video o sea antes me recuerdo que tenía que durar 10 minutos Pero o sea los últimos videos han sido casi de 16 minutos creo y pues me da igual o sea la verdad Pues es mejor para ustedes porque a ustedes les gusta más y apoyan más los videos así o sea si son más largos Creo yo o sea digamos ustedes igual si prefieren que sean más cortos pero yo creo que así haciéndolos De esta duración pues ustedes lo apoyan bastante los ven completos y todos felices que es lo importante O sea pues está bien está bien que me apoyen y está bien que ayuden a la serie Pues nada más carbón tenemos aquí redstone que nos vamos a llevar un poco pues porque no sé o sea tenemos ahí el redstone Nos regresamos por acá vamos a picar aquí también algo de lápiz lazuli que para los encantamientos está bastante bien Así que nada nos llevamos aquí el lápiz lazuli vamos saliendo por acá tenemos aquí algo de carbón Y quiero explorar un poco hacia el otro lado de la mina que era hacia donde estaba el agua así que nada A ver bueno increíble gente o sea increíble Quiero salir quiero ir hacia donde está el agua y me cae bueno que me vuelvo a caer pero calmémonos todos hermano A ver a ver que hay por acá vale veo un poco de hierro vamos a ver si logro tapar aquí un momento el agua Espera que iluminamos aquí tapamos el agua lo tapamos ahí ya estaría listo Así que nada ahora picamos aquí todo el hierro que hay en esta zona ya serían cuatro más de hierro o cinco más de hierro Y ojo hierro tenemos bastante o sea hierro ya tenemos bastante que hiciera pues como digo conseguir un poco de diamante si es posible Pero yo creo que no va a ser posible igual vamos a ir subiendo por acá ojo que conseguimos ojo oro Oro conseguimos oro gente también conseguimos algo de hierro así que está bastante bien Nada vamos a picar aquí algo de hierro nos picamos algo de carbón y algo de oro que también hemos conseguido por allá arriba Y escucho un esqueleto pero o sea últimamente como que no te parece que estamos jugando comentando haciendo todo súper bien Y el apoyo que le están dando al canal es increíble o sea yo así comentando pues sabes cuando me pongo a comentar cosas de mi vida Que a nadie le interesa pero pero bueno me gusta o sea me gusta como está yendo y todo sale bastante bien Comento los vídeos bien y sale todo bien editado y a la gente le está encantando y están apoyando el canal increíble Que eso es lo más importante o sea si ustedes no apoyan a mi pues yo me desmotivo y digo bueno que a la gente no le gusta Nos vamos de aquí y no seguimos subiendo contenido si no le gusta pues no lo subimos A ver por acá hay otra cueva creo yo porque eso tiene una antorcha o sea que ya aquí viene en algún momento creo que si A ver vamos a bajar un poco por acá a ver que conseguimos de este lado quizás estoy volviendo a donde estábamos antes no tengo ni idea ¿Qué es esto? ¿Cuándo yo vine para acá? ¿Cuándo yo vine para esta zona? ¿O esta es la zona que hemos conseguido antes? Esta creo que es la zona que no, sí No, 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto hermano? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estoy ahora? No tengo ni idea ¿Qué es esto? ¿Pero cuándo yo he venido a este lugar? ¿Ahí era por donde yo vine? ¿Aquí era por donde yo vine? Ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, no entiendo nada ¿Estoy dando vueltas en círculo o qué? ¿Estúpido? Pues nada gente, o sea, yo creo que por acá creo, creo que voy a dejar el video gente O sea, creo que se ha hecho bastante bueno, o sea, conseguimos bastantes recursos y minerales que están bastante bien Hemos conseguido, pues ya les voy a hacer un recuento No puede ser, no puede ser, no puede ser No, 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 no ¿Cómo me salgo? 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 No puedo salir de aquí, no puedo salir de aquí, no puedo salir de aquí Me encanta, me encanta, me encanta Justo cuando digo voy a terminar, ¿por qué no terminé el video hermano? ¿Por qué no terminé el video? Ahora voy a ir, voy a ir, tengo que buscar mis cosas gente O sea, no puedo perder mis cosas, no puede ser, segunda vez que muero en la serie Y no puede ser ahorita, no puede ser ahorita Yo es que de verdad, me voy, me voy de la vida como pierda todo, ¿eh? Como pierda todo, yo digo, bueno, bueno, que hasta aquí ha llegado la serie, muchachos A ver, a ver, es por acá, es por acá No está tan difícil creo yo, así que nada, vamos a bajar Solamente hay que seguir y pues hasta que lleguemos un montón de grabas Seguimos por acá, a ver por dónde hemos salido Me queda 15% de batería, eso no me interesa Bueno, no puedo creer que hayamos muerto A ver, es lo último gente, es lo último que voy a hacer en el video Así que ya voy a hacer los saludos, pero espérense que vamos a bajar A conseguir todas mis cosas, no puedo perder eso gente O sea, no puedo, no puedo perder esto Eh, es por acá, creo que sí, a ver, aquí cruzamos a la derecha Que es donde hemos conseguido la lava A ver, eh, ahora sería por acá Bien, 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 todo bien, todo bien por ahora Y creo que no me he perdido Ahora, aquí, eh, hemos agarrado así a este lado Creo, sí, 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 hemos agarrado así a este lado Y creo que aquí están mis cosas Aquí está, no, sí, no No sé, no tengo ni idea No tengo ni idea, déjame, creo que aquí están mis cosas Eh, creo que sí Sí, gente, 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 gente Tenemos nuestras cosas Tenemos nuestras cosas Uy, Diosito, que yo me daba Que me daba algo, eh Que me daba algo como yo no recuperara todo Me daba algo, se los juro O sea, yo dije, bueno, bueno, bueno Hasta aquí la serie Hasta luego Nos vemos en el próximo año, gente A ver si conseguimos lo más importante Eh, que es el pico Vale, ya tendríamos, eh, aquí esto La espada Tendríamos el pico Tendríamos aquí el hacha Y vamos a hacer un recuento Nos hemos llevado 56 de hierro Eh, casi 2 stacks de carbón Nos hemos llevado 3 de oro Que está bastante bien Así que nada Eh, Rayston también nos hemos llevado Y la pilasuli Casi un stack de cada uno Así que nada, gente Vamos saliendo Espero que les haya gustado este episodio En el cual hemos muerto una vez Eh, tontamente Pero bueno, hemos muerto Eh, si es así Pues si les ha gustado Como digo Dejen su like, comenten Compártelo con todos sus amigos Es por acá Así que nos vamos yendo Los saludos del día de hoy son para Michael Cruz Que fue el que más comentó O sea, de verdad Michael, eres un crack Eres un grande Un máquina El mejor Ha hecho como 500 comentarios Un saludo para José Zaragoza Que también comentó bastante Así que muchas gracias a ti A José Zaragoza Por comentar Un saludo para Andrea Pérez Que también fue otra De las que más comentó Así que un gran saludo para ti Muchas gracias por comentar Y un saludo para Emmanuel Godoy Que también fue uno de los que más comentó Así que nada Hoy hubo 4 saludos Porque el anterior video Lo comentaron muchísimo Así que nada Si comentan bastante Pues volverán a ser saludados Y pues podrán haber 4 saludos más Y si tú quieres ser saludado Como estas personas Solamente deja muchísimos comentarios Como lo han hecho Estas grandes personas Estas 4 personas Y nada Pues ya dicho esto Ya dicho la forma en que pueden ser saludados Espero que les haya gustado Ahora sí que sí Si es así Pues como digo Den su like Comenten Compártelo con tus amigos Vayan al canal del diseñador No sé que tanto tiempo hemos grabado Pero se me ha hecho súper largo Así que nada Un saludo gente Y nos vemos en la próxima Adiós